Saludos, buenas bendiciones. Como lo prometí de deuda, estamos rompiendo como si había acordado todos los lunes. Dilo, Gerta. Buenas noches, bendiciones. Bendiciones para ti, Jordan. Bendiciones para todo el público de Ghetto y nuestra página espiritual en el Ghetto Ghetto. Dándole las gracias a todos ustedes y esperando que como cada lunes vamos a estar aquí, tener la compañía de cada uno de ustedes para nosotros interactuar con ciertos temas. Y que otros caballos del misterio también se animen a entrar a live para que podamos debatir algunos temas que tenemos. Como por ejemplo el tema de hoy. Nuestro tema de hoy es un tema donde hay muchas personas que están haciendo ciertas cosas, están haciendo ciertos rituales. Les voy a decir el tema de hoy. El tema de hoy es, ¿Puede una persona sin bautismo, sin bautizarse, sin tener el reglamento espiritual, el bautismo espiritual, hacer un sacrificio, hacer un servicio del misterio? ¿Puede una persona sin bautismo espiritual? ¿Puede una persona sin bautismo, trabajarle a una persona, bañar a esa persona, hacerle todo tipo de rituales de trabajo? ¿Puede una persona que no se haya bautizado tomar un chivo, un puerco, un gallo y sacrificarlo? ¿Y hacer sacrificios espirituales y rituales espirituales sin ser bautizado? ¿Qué entienden ustedes? ¿Entienden ustedes que una persona que no haya tenido ningún tipo de bautismo puede realizar esos tipos de rituales? ¿Puede hacer esos tipos de trabajo? ¿Entienden ustedes que esas personas están aptas para poder realizarlo? ¿Puede realizar ciertos trabajos y rituales? Vamos a ver en el debate de hoy, ¿Qué opinan los seguidores de nuestra página espiritual, Movimiento Ghetto? Y si hay algún caballo espiritual que quiera entrar en el debate, o algún creyente, alguna persona que haya tenido la experiencia, puede entrar también en la edad, porque estamos abiertos para todo el que quiera entrar. Aquí no hay ratos, ni tampoco banderismo, como les digo, aquí simplemente estamos para debatir los temas que pasan en la actualidad. Cada lunes, cada lunes, cada vez que la Madre Guerta tenga una presentación, como vamos a tener cada lunes, habrá un tema. Hoy tenemos el tema. ¿Entienden ustedes que una persona sin bautismo puede hacer, sacrificar animales? Puede hacer ceremonia, puede recibir clientes, puede ya declararse un rumbo, o hacer un trabajo. Porque los cristianos para entrar al cristianismo se les bautizan. Los católicos para entrar al cristianismo se les bautizan. Cada religión tiene un reglamento, un bautismo. Así también nosotros en nuestra religión tenemos una iniciación y no todos. Entonces vamos a ver qué opinan todas las personas de gueto. ¿Qué tienen que decir? Vamos a ver, ¿Cómo están? ¿Cómo se están conectando? Para toda la gente que le gusta jugar, tenemos un numerito hoy. 24-4204. 24-4204 para todos. Esos números los pueden jugar la semana. Esos son los números de la semana. Los números de la semana van a ser 24-4204 para todos. Vamos a ver, ¿Qué dicen, Yola? ¿Qué dicen las personas de gueto? Se están conectando ahí 12, en línea 12. Vamos a ver si van subiendo el tema. Si con ellos van viendo. Vamos a ver qué van opinando, qué van diciendo. Vamos a ver qué es lo que dicen. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué pasará con este tema? Nunca que nosotros hagamos un tema, nunca que tengamos un tema, es para perjudicar a nadie. Simplemente para orientar a las personas. No estamos haciendo ningún tema para que nadie sea perjudicado, ni nadie se sienta que nosotros nos sentimos más que ellos, o que nosotros estamos haciendo estos temas para perjudicar a nadie. Simplemente queremos que las personas tengan conocimiento, tengan conocimiento, y no se dejen engañar. Ok, sigue, bruja. Seguimos. Bueno, para los que no escucharon los numeritos, porque tenemos un poquito de problema en la conexión, 2442 y 04 lo van a ligar. Hoy es día de Villanagüe. Hoy es día de San Rafael Arcángel. Un misterio muy poderoso, un misterio de las fuertes, un misterio de mucha luz. Entonces vamos a hablar 24, 0442. Estos son los números que mamá la dieta le da para su semana, para que ustedes puedan conseguir su dinerito. y hacer con su dinerito lo que ustedes quieran. Números de la suerte para todos. María Altagracia Castillo te saluda. Dice bendiciones, que Dios te acompañe siempre. Gracias María Altagracia. Bendiciones para ti. Vamos a ver, ¿quién se anima a conectarse? Se están conectando. No, ¿quién se anima a entrar al like? Vamos a ver. Ah, ¿quién se anima? Y vamos a ver. Y pueden también ustedes escribir y dar su opinión del tema que tenemos aquí. Ustedes también pueden escribir y hacer sus preguntas. Hacer sus preguntas y decir si han tenido experiencia de alguien que haya cometido o haya hecho eso delante de ustedes. Porque hay denominados grupos que hacen rituales sin tener bautismo. Entonces, un brujo que no esté bautizado, que no esté bajo el reglamento espiritual, no puede hacer esos rituales. Que tú lo entiendes. Iris Álvarez, bendiciones para ti, Madre Guita. Bendiciones, mi amor. Bendiciones. Vamos a ver dónde está la gente de Guito. Mamá está aquí. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Cuánta gente teníamos? Sube y baja, sube y baja. No hay un... Vaya subiendo y yo... Este va a ir estabilizando. Las personas van a ir estabilizándose y van a ir poco a poco. Poco a poco porque tú sabes que estamos nuevecitos, estamos estrenados. Sobre el tema que tú has mencionado. Tú sabes que estamos en el 2022. Hay muchas personas que creen que ser brujo es ser brujo. Y montan altares. Y dicen, bueno, yo no voy a trabajar. Tú sabes que como tengo el tema de hoy como tengo el tema de hoy no podemos entrar en otro tema porque hoy tenemos este tema pero también ya vendrán otros temas que también... Cada lunes le voy a tener un tema diferente. Cada lunes le voy a tener un tema. Entonces, como le decía hay personas que ellos sin bautismo montan una tarde. reciben personas en su casa y lo bañan le matan animales hacen rituales porque ya hay un sonido. Dice... Sácalo. Ok. Dice, hola madre. Bendiciones. Mi nombre es Celeste. Dígame algo. ¿Por qué tanta contradedad? Su nombre es Celeste. Bendiciones para ti, Celeste. ¿Por qué tienes tanta contradedad? Celeste, lo primero es que hay una cosa. Eres una persona espiritual que no ve en ti que tú tienes luz de misterios. Pero también hay algo que tú no estás haciendo la cosa como debes. Si no es así, tú debes decirme no es mentira. Tú no atiendes lo que tú tienes. No sé si es por inocente. No sé si es porque tú no sabes que tú tienes lo que tienes. O es porque te has descuidado y la cosa tuya está muy bloqueada porque has tenido mucha contrariedad por personas que han tratado de hacerte mucho daño. Veo que no duermes bien. Veo que hay mucha pérdida para ti, el dinero, la economía. Todo está en contrariedad, el amor, todo está contra él. ¿Puedes responder por favor en el mismo live si es así o no es así? Todo el que está ahí puede hablar a libre al perdido. Aquí no hay que te vamos a borrar de tu vida o de tu vida. O el que esté ahí. Dice Joana y María Castillo Autista. Muchas bendiciones para usted. Se le quiere mucho desde San Isidro de Arriba. Bendiciones. Bendiciones para todos los que están allí. Nuestro like conectado. Saludos para todos, para toda la gente de nuestro país, fuera del país, para toda Centroamérica y el continente completo. Bueno, Rodolfo Valentino Medina como que 9 del mes 9 del 1986. 186. Parece como que quiero una consulta. Queremos, vamos a ir dando consulta, pero queremos que alguien entre en la... Sergio Emanuel es... Ah, sí. Lady respondió. Sí, madre. Es verdad lo que usted dice. Soy Celeste. Yo soy la inocente. Yo soy inocente. El tema puede dejar su número porfis. Mi número es 829. 690-918-829-506-4367. Pero eres inocente, pero por ser inocente tú no dejas de ser hija de los misterios. Entonces tú tienes que buscar para que alguien te dé la instrucción, para que alguien te diga las cosas como son y tú puedes entonces interactuar y hacer lo que tienes que hacer para que tu vida cambie. El astrólogo de los Minas te saluda. El astrólogo de los Minas. Dios mío. Quiero... Ay, Dios mío. Quiero, ante todo, agradecer a todas esas personas que se dieron cita en mi casa el sábado que me acompañaron que me acompañaron en el... que les dé el cabo de ato de mi padre. A vos acompañamos a un conocido como Panjami. Quiero agradecerle a todos mis hermanos espirituales que me dijeron que sean muy grandes. que son tantos que no terminarían. No daría el like para mencionarlo a todos, pero quiero decirle que de verdad bendiciones, de verdad gracias, muchas gracias a todas las personas que me acompañaron, a todas las personas que fueron al... Se curaron completamente, completamente aquí en Tena. A quien te acompañaron. A... ¡Mamá! Buenas noches, bendiciones. Bendiciones para usted. Gracias, mi amor. ¿Con quién tenemos el gusto? Joanny Castillo. Joanny Castillo. Bendiciones. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sabes? Bien, por aquí tengo una que la amo más que yo. mi compañera. Mi amor, mi vida. pero esa es una... Mira los ojos. La niña. Qué linda. ¿Cómo estás, mi amor? Bien. Entre dos. Tuve ese ánimo, mi amor. Las metrezas no pueden tener ese ánimo. ¿Qué pasa? Yo le digo a ella. Fuerte ese ánimo. Fuerte ese ánimo. Dale duro a ese ánimo y levanta ese ánimo. Vamos a dejar... Ay. No he podido, no he podido. He tratado de comunicarme con usted. Y tienes que levantarte, porque esa no eres tú. Esa no eres tú. Sí. Vamos a mandar a poner allá un burro allá. Me tengo esto para que suene. Sí. Tienes que levantarte y dejar esa tristeza. No sé, no me está yendo bien. Me estoy sintiendo muy mal. Te voy a recetar un baño. ¿Tienes lápiz y papel para darte un baño aquí mismo? Sí. Ah, no. Ya. Dígame. Vas a tomar. Vas a buscar un rango de salvia. Un rango de salvia. Vas a buscar una cabeza de ajo. enjil. Trementir. Una tapita. Vas a buscar armoniaco. Agua de florida. Y vas a comprar vas a comprar tres velas. Ah, no. Una negra. Tres velas. Una roja. Sí. Una azul. Sí. Ok. Vas a bañar tres días con ese cuando te vas a acostar. Ok. Ok. Entonces, cuando pulmines los tres días, vas a dejar un día por el medio. O sea, te baña, dura los tres días bañándote. El cuarto día. Ok. Entonces, luego que pasamos un día, te vas a sacar este baño ahora. Vas a tomar panela. Ok. Vas a buscar un poco de verbena. No sé si conoces es la verbena. Sí. Verbena. Vas a buscar hoja de copaco. Ok. Y alpazote. ¿Alpazote? Alpazote. 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 Oh, Dios, señor. Alpazote. ¿Sabe lo que es alpazote? No, pero yo averigua. A las personas. Entonces, vas a comprar una colonia de bienetre. Bienetre. Y vas a comprar esencia. Esencia de pa... Esencia de pa... De una colonia de bienetre. Le vas a echar a ese baño. Le vas a echar... No importa. Compras un cartón de leche si no puedes conseguir leche de vaca o de cabra. Porque tú sabes que es un poco te vas a dar ese baño de leche y azúcar crema. Ok. En la noche tú dejas que se te seque en el cuerpo y te acuesta con eso. Al otro día te le dices que tomas un jabón de olor y te bañas con agua típica. Luego te perfumas con el perfume que tú quieras. Déjame decirte algo. Tú me vas a contestar si es así o no es así. A veces te sientes como una bestia en el estómago. Sí. Y te sientes muy pesado el cuello. De verdad. Hay personas que también dirán que tú estás conectada, que tú estás... Ahora tú puedes decir para el mismo yo no te conozco. Yo no sé quién tú eres. Déjame decirte algo. Tienes que tratar de buscar ayuda porque tú tienes esos misterios que se están apoderando de ti y toman apoderamiento de tu cuerpo, tu estómago, tus ojos, que tú a veces entiendes, el cuello, en la boca tú sientes una molestia que tú no sabes qué es. Tú dices yo no sé si aún que tengo. Esos son tus misterios. Tienes que buscar ayuda sea como una persona que tenga experiencia espiritual y te pueda sacar a camino porque tú serás un gran caballo. Tú eres una persona que tiene vestido. Tenemos un tema aquí que tú no des tu opinión ya que entiendes tú que una persona que no esté bautizada puede hacer rituales y trabajarle a personas. Ok. ¿Qué es tu opinión sobre eso? ¿Cómo fue, madre? ¿Entienden ustedes que una persona que no haya sido bautizada, que no tenga un papel espiritual puede hacer rituales y trabajar a personas y bautizar gente a todos sin ello tener el reglamento necesario para poder hacer esas cosas de trabajo? No. No. En mi opinión, no. Bueno. Entonces, quiero agradecer a ustedes por su opinión y también agradecerles por estar en el canal y que cada lunes que esté aquí del marzo estoy aquí para ustedes y para todo el que me gusta. Darme también no necesito que ser un brujo sino que cualquiera que quiera una receta que quiera una orientación o quiera una ayuda voy a estar todos los lunes disponible para todo mi público. Decidí hacer eso porque yo ya llevo lo que me gusta con usted que mi público me necesita y que cada día un poquito de lo que ustedes me dan de todo el amor que ustedes me brindan. Gracias. Yo casi preparo todo lo que usted dice yo lo preparo madre. mire 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 aquí lo que tengo oh gracias pero la profeta está en llegar ella tiene su parte claro y muy bueno he visto resultados gracias a la misericordia gracias misericordia todo lo que se hace con el acto de fe da su resultado porque lo que hace que las cosas espirituales crezcan es la fe si tú no tienes fe no es posible así es así es vamos a esperar entonces que no se puede conmigo estar sosteniendo está bien bye madre vamos a ver a conmigo pues la te saluda bendiciones para ti mi amor dice Arely Taveras madre dime algo no estoy bien necesito ayuda por favor Arely mi amor vamos a ver que es lo que está pasando muy 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 perdida oye Arely tienes que buscar la manera de no sé si estás cerca del mar o estás lejos tienes que buscar la manera de ir al mar tienes que buscar un vino tinto yo siempre anoto todas las recetas que yo doy porque para luego cuando alguien me pregunte entonces poder decir busca un vino tinto busca almoniaco ruda busca perejil perejil hojas de naranja saludo mi amor hoja de naranja media pata de jabón de cuava ¿estás dónde? en New York está en New York bueno pero allá tú puedes conseguir todo eso tienes que buscar un vino tinto almoniaco ruda perejil hoja de naranja media pasta de jabón de cuava eso lo venden y vas a comprar en la botánica que te vendan una cascarilla vas a mezclar todo eso tomarás el jabón y te vas a enjabonar y te vas a ir al mar porque tu suerte está oscura no te está llegando la abundancia para que te llegue la abundancia tienes que coger tres monedas para darle al yemayá en el mar para que te entre la abundancia si tú no puedes ir al mar trata de que alguien te busque el agua del mar y te la lleve y también te puede dar el baño date ese baño con agua de mar vino tinto almoniaco ruda tienes que Arely vamos a ver saludos buenas noches saludos 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 buenas noches cuál es tu nombre mi amor tangición angis tangición ok de dónde nos habla de españa de españa tenemos una persona conectada de españa pero estamos muy bien en este live tenemos un tema aquí muy controversial y queremos tu opinión antes que todo entiendes tú que una persona que no tenga bautismo que no tenga ningún reglamento espiritual puede hacer rituales puede trabajarle a personas bañarle darle trabajo de suerte hacerle trabajo entiendes tú que alguien que no esté preparado porque los por ejemplo los cristianos cuando una persona ya va a pertenecer completamente a la iglesia le dan su bautismo en el catolicismo también te dan su bautismo entonces todas las religiones tienen su bautismo entonces entiendes tú que alguien que no esté bautizado puede tener potestad para poder hacer trabajos espirituales no creo que no ok tenemos la opinión tuya desde españa tenemos la opinión de esta linda chica también puedes tú hacerme la pregunta que tú quieras porque estamos abiertos para todo el público no está bien no está bien solamente ella solamente nos contactó para dar su opinión de que no de que una persona así no puede trabajar si la mala no ya para dar mi opinión enfrentar en línea y por mostrarle a las personas al movimiento esto llega muy lejos estamos desde españa conectados lo único que pretendemos con esto es que nuestro mensaje llegue más allá y que las personas puedan tener un poquito más de conocimiento espiritual en muchas cosas ok tú eres una linda chica pero tú también tienes tu espiritualidad se te notan los ojos que tú eres una bruna ya santa Marta dígame pasando contigo no no tengo nada no tengo nada como que no tus ojos me lo dicen son 38 años que tengo en esto yo conozco eso yo puedo perder la vista y solo con respirar sé quién es quién algo algo puedo decir algo tienes que tomar oye viene por ahí el día de Halloween como viene el día de Halloween va a haber muchas va a haber muchas calabazas en todos los países va a haber calabazas porque viene Halloween ¿verdad? entonces yo te voy a regalar una resta espiritual para nuestra madre Santa Marta la dominadora basta tomar una calabaza tienes un lápiz y un papel tómala porque te voy a dar algo para la suerte para que esa suerte brille como el sol en ti espera trotamos la tesura si tú puedes la tesura qué lindo qué lindo es saber de uno y que lo que uno habla o lo que uno hace tiene una es muy claro dígame ahora vas a buscar siete huevos de codorniza de codorniza vas a comprar una calabaza y tú le vas a abrir un hoyo un hoyo verdad le vas a abrir la cabeza le vas a quitar un pedazo de encima y le vas a dejar el boquete como si la fueras la vamos a rellenar pero vamos a hacer una lámpara quise dar esta lámpara para que tú sea la primera que la tenga luego tú hagas esa receta y se la de a todo el que tú quieras nombre de la madre santa marda vas a tomar la calabaza le vas a entrar los huevos de codorniz le vas a echar vino tinto le vas anota vino tinto huevos de codorniz vino tinto anis de estrella canela molida le vas a poner siete hojas de laurel sí le vas a echar aceite de coco ajá y le vas a agregar para alimentarla aceite de comer que es el aceite normal que nosotros utilizamos para cocinar entonces le vas a poner esta lámpara a nuestra madre santa marda haciéndole la petición espiritual que tú quieras ya sea que tú digas bueno marta tú sabes que yo necesito ya viene navidad vamos supongamos por ahí marta viene navidad yo tengo que ir para mi país necesito que ese hombre me dé hombre me dé este dinerito que yo quiero o marta yo estoy aquí necesito que este negocio prospere marta yo necesito jalar y atraer tú sabes lo que es que yo quiero jalar y atraer quiero que tú me pongas que me jale y me atraiga todo lo que yo necesito quiero salud quiero sueño a santa marta de lo que tú desees a petición de lo que tú quieras o lo que tú desees y nuestra madre te lo va a concedir tú puedes estar segura de eso hoy no será una consecuencia ni una casualidad espero que no podamos ver fey tu fey y que tú puedas también dar al like y dar tu testimonio de que tú hiciste tu lámpara y que santa marta te concedió lo que tú le pediste amén y recuerda que la fe es que nos mantiene a cada uno de nosotros tú eres hija de la 21a división y de todos los misterios no lo dudes nunca todos pasamos por pruebas ¿sabes? sí no yo me quejo de mi prueba déjame decirte algo te voy a decir me llevo esta palabra para decirte todo en cada momento pasamos por pruebas hay un momento de altura hay un momento de baja pero también nosotros por ser un poquito desobedientes o por descuidarnos o por descuidarnos a veces recibimos latigazos ¿entiendes? tú entiendes lo que te estoy hablando ¿verdad? no es necesario que yo diga nada ni diga nada no llores de rato no te pongas guapa que todo será dominado y todo lo que tú entiendes que ese algo volverá a su tiempo al paso está volviendo porque hay como una comunicación pero todavía falta gracias a la misericordia y la 21 división gracias a la misericordia aparta la dominadora siempre Dios siempre con nosotros dándonos luz abriéndonos caminos poniendo coincidencia en nuestras vidas porque los hijos de misterio siempre tenemos algo que tenemos que decir a mí me pasó tal cosa que yo como hijo tengo que tener algo porque es que a mí lo que me ha pasado no a un humano normal no le puede pasar no lo hubiese resistido ¿entiendes? entonces si tú fueras una mujer normal no hubieses resistido no es tú porque hay muchas pruebas muchas pruebas pero tranquila 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 que todo pasará yo te dije que nos vamos a ver haré un like nos vamos yo no te primera vez que tú hablas conmigo ¿verdad? sí pero siempre seguía tu página déjame decirte algo yo estoy segura que tú y yo nos vamos a abrazar oh claro y nos vamos a ver pronto oh muy pronto eso tenga por seguro eso tenga por seguro gracias a la misericordia sabes que Jordana tú sabes que este proyecto que tú en el cual desde el día que hicimos el live yo sé que este proyecto va a ser algo maravilloso porque van a haber tantas cosas bellas vendrán tantas cosas bellas y conoceré tantas divinas personas que creo que cada día mi vida será mejor que lo quieran entrar oh oh pero no tenemos bendiciones vamos a entrar ahora a un gang que quiere entrar para que dé su opinión sobre el tema que tenemos ok mira a ver ay pero quería que fuera de aire entró pero dónde están los brujos que no se animan salió del live Kiko hello salió Kiko Kiko no no se conectó dónde están los ganganes dónde están los brujos los brujos que no se animan a entrar para dar su opinión sobre este tema yo quiero que los brujos también hablen y digan si yo tengo mi razón o no la tengo si debo ser corregida que me den papá necesito que un brujo entre al live y diga su opinión dice Josefina yo soy bruja y también tengo lo mío oh qué bueno que tú seas bruja y tengas lo tuyo bendiciones para ti mi amor qué bueno que tú tengas lo tuyo qué bueno que cada día nosotros seamos como la arena del mar perla maria ya como madre necesito que me haga algo no estoy muy bien siento que se agotan todos todas las fuerzas siento que se me agotan todas las fuerzas madre necesito que me diga algo no estoy bien y siento que se me agotan todas las fuerzas si perla perla maria y han comado dice Sergio Manuel usted tiene toda la razón Sergio si quiere conectarte en el like que puede conectar para que después la mala de tu historia que entra al live la mala de tu historia que entra al live ¿quién entra? o creo que entre ¿quién está bien? ¿quién está bien? ¿quién está bien? ¿quién está bien? ah bueno Glenn y de la club bueno buenas noches bendiciones te saludo Glenn y de la club Erigio Hernán y Esteban Castillo bendiciones para todos bendiciones para todo migratoriano bendiciones para toda esa gente que están ahí conectada que están dándome su apoyo esperando que cada día ustedes me den el apoyo que cada lunes estén aquí para nosotros debatir temas esperando que también mis hermanos espirituales también puedan entrar al live y puedan decir su opinión también claro porque nada más no es mi voz que yo quiero que se escuche yo quiero que se escuchen más voces y que se puedan agregar y puedan dar su opinión madre saludos aquí en saludos saludos para el dueño de nuestra página Giovanni Gueto bendiciones saludos bendiciones hola madre ¿cómo estás? bendiciones para ti ¿quién me habla? mi nombre es Perla Perla Mary Jane bendiciones para ti mi amor Mary Jane nos vas a mostrar tu cara es que ahora estoy un poquito despeinada y aquí en el cuadro oh ponte una pañueleta y muestra esos ojos tenemos un tema hoy aquí y queremos tu opinión ok queremos un tema y queremos tu opinión ¿entiendes tú que un brujo que no tenga bautismo que no haya tenido ningún reglamento espiritual pueda realizar trabajos recibir personas en su casa tener un altar y realizar todo tipo de rituales matar animales hacer rituales y todo tipo de trabajos sin tener ningún tipo de bautismo reglamento espiritual yo entiendo yo entiendo que no porque también entiendo que nosotros porque me incluyo porque también soy soy hija de Santa Marta y entiendo que uno debe de ir preparándose mediante el tiempo mediante cosas y debemos de ir preparándonos no es solamente ya yo soy una bruja y ya voy a recibir y ya voy a hacer todo tipo de trabajo por eso es que yo hay muchos caballos de misterios también hay una cosa que ya eso será otro tema yo no voy a entrar a un tema con otro pero por eso hay muchas cosas que están pasando porque yo hay personas que van y compran un par de cuadros al no en un altar y ya son brujos exactamente ya yo son brujos y saben lo que es un reglamento espiritual se ascienden a esas cosas exactamente eso requiere preparación requiere preparación y respeto porque hay personas que respetan a los misterios al final reciben su castigo al final no se quedan sin castigo nunca piensen que alguien que comete un acto de irrespeto a los misterios no va a ser castigado puede pasar puede pasar el tiempo pero al final recibe el castigo que merece exacto porque los misterios son vengativos los misterios no andan perdonando cuando tú comete un acto de desobediencia el misterio te castiga y tú pasas años y años recibiendo incluso cuando tú comete un acto de desobediencia el misterio te guarda la fecha y cada vez que llega esa fecha pasa algo que te recuerda el acto que tú cometiste exactamente exactamente el día que llegue esa fecha tú dices hoy pasó tal cosa porque aunque sea un dolor de cabeza siento exacto vamos a tener todos los lunes un tema diferente también agradeciéndote mi amor que te conectara gracias igualmente y queremos siempre mantener tu apoyo aquí ahora todos los lunes y quiero que sepas que tu opinión y la de todo para nosotros cuenta porque yo no quiero ser la única voz yo quiero que hayan muchas voces de muchos caballos de muchos creyentes de apirantes de todos porque todos somos uno al final somos una gota de agua que no se sabe quién es tiene esa madre yo le quería hacer una pequeña preguntita dígame es que quisiera como que usted me dijera algo de mi vida de verdad lo necesito un poquito más duro la verdad quisiera que me dijera algo de mí de mi vida de lo que me está pasando si hay alguna o sea siempre tengo la esperanza en mis misterios y en Santa Marta estamos abiertos para todos mi amor déjame decirte algo pero lo que voy a hablar es personal las hijas de Santa Marta tienen un don de ser muy dominante pero para poder susistir en relaciones tienen que bajar un chin al dominio no te rías porque sabes lo que estoy hablando a veces tenemos que bajarle un chin al dominio pero te voy a explicar algo el espíritu tuyo está contigo pero hay algunos puntos que no están como tienen que estar reglamentariamente ¿entiendes? ajá en esto me refiero que en lo monetario hay cosas que no te están llegando no la verdad no me están llegando veo mucho bloqueo para ti y veo una persona que tiene el cabello claro que ha tratado de hacerte mucho daño por ese hombre que está cercano a ti que hay como tanta controversia con esa persona tanta no hay una estabilidad ok tienes que ponerle revocación a Santa Marta revocación tienes que buscar tienes algo con que anotar este mira a ver ajá te me vas a buscar nueve velas ajá nueve velas blanca ok vas a hacer esto por nueve días nueve velas blancas donde tú estás es fácil conseguir tayota si estoy ubicada en la capital ok entonces tú le vas a hacer un hoyo a la tayota un hoyo como ve en el medio de la tayota vamos a hacer un hoyo pero le vamos a hacer un hoyo pero le vamos a dejar la cáscara que no llegue hasta el fondo del hoyo de la tayota ok que no cruza del otro lado la vela me entiendo sino para tú colocarla entonces tú vas a buscar el 3 tayota a escribir el nombre de la persona que tú quieras ver dominado dominado como tú quieras en tus pies vas a escribir el nombre de esa persona y lo vas a entrar en ese hoyito te vas a ir a la botánica y vas a comprar polvo precipite ok vas a comprar azobe ajá vas a comprar una esencia que se llama citronela no aceite sino esencia de citronela tú vas a tomar esa vela y la vas a vestir con la citronela vestirla es que tú levantar la citronela con tus manos hablando tu palabra tú vas a sobar eso y vas a echarle el polvo precipite la citronela adentro del hoyo y vas a echarle un poquito de miel un poquito es una gotitica ok vas a poner el servicio de esas tres tayota delante de santa marta y tú vas a coger eso es trabajo de tres días cada día vas a coger tres velas y la vas a poner en el hombro ok cuando pasen los tres días tú vas a levantar ese trabajo y lo vas a depositar en la puerta de una iglesia no importa que sea cristiana o como tú lo dejas caer ahí con una moneda y te vas luego te vas a dar un despojo vas a buscar tres colas de bacalao vas a comprar una melaza ¿me escuchas? ajá estoy escuchando vas a ir al mar y te vas a juntar esa melaza en todo el cuerpo y te vas a pasar esa tres colas de bacalao con un ramo de ruda en todo tu cuerpo vas a sentir algo fuerte cuando te haga eso y te vas a entrar de espalda en el mar te vas a poner azúcar en la mano derecha y sal en la izquierda y vas a entrar al mar tú vas a decir así como tengo en mi mano la azúcar así que todo lo mío se endulce y todo lo humano se vaya y te vas a entrar de espalda cuando salga del mar te vas a dar un baño con Pompeya cuando llegue a tu casa colonia de Pompeya flores rojas miel y leche miel y leche y vas a encender un velón de siete potencias y vas a pedir lo que tú quieras para la propiedad y la suerte no sé qué dificultad tú tienes en la casa donde vives porque veo como que a veces te quieres ir de esa y va porque ella sigue escuchando y ella dice madre aún sigo escuchando ok no sé qué dificultad hay con la casa hay algo en la casa limpia la casa limpia la contramentina al muñeco exprime limón o agrio de naranja y échale uno exprime los limones le hace el agrio le hace el agrio echa el agrio y le le echas al muñeco al campo le echas criolina y limpia la casa donde tú estás especialmente tu habitación donde duermes porque hay una incomodidad fuerte bendiciones para ti mi amor y gracias por conectarte donde están los brujos pero Jordan dime donde están los brujos estamos casi finalizando y no veo un brujo conectado para hablar sobre nuestro tema vamos a esperar que se conecte un brujo vamos a esperar que se conecte un brujo para hablar del tema que tenemos aquí entren a la transmisión entren a la transmisión necesito que un dan se conecte una mambosa que alguien se conecte y que dé su opinión sobre el tema que tenemos hoy aquí y esos que Toriano yo quiero que hagan el toque de queda todos los lunes todos los que Torianos vamos a ver que se conecte que se conecte a alguien para que dé su opinión aquí vamos a ver cuál es el brujo que se anima pero Dios mío que es lo que pasa porque es que como fue que dijo el muchacho el otro día es que había miedo a que es miedo que le tienen a la vereña bendiciones para todos bendiciones para todas las personas dice aquí bendiciones a la madre le hablo desde Suiza el labio sedano bendiciones para ti vamos a ver quién se conecta vamos a ver quién es quién se conecta quién se está conectando mira a ver vamos a ver buenas noches madre bendiciones cómo estás bien te habla tu hija de Puerto Plata gracias la misericordia qué dice esa bombosa todo bien todo bien mi amor tenemos un tema aquí y necesitamos tu opinión saludo para ti muchas gracias y muchas bendiciones por conectarte que tu opinión para que yo soy tu hija que una persona que no tenga bautismo que no tenga reglamento espiritual puede montar un altar y trabajar pienso que no porque todo es con reglamento debe buscar ayuda de una persona de su nombre y que usted diga quién es usted y quién es usted para que sepan que usted es una bruja de arpunia que está conectada y que está dando su opinión aquí en el live de mamá la guerta santia puertoplata santa marta la dominadora las culebras se unen mi amor gracias por tu conectarte y por tu dar tu opinión porque no queremos yo siempre digo no quiero ser una sola voz no quiero ser una sola voz necesito que hayan muchas voces y que también ustedes puedan escribirle a Jordan B y pedir que ese tema sea tratado y nosotros trataremos los temas que ustedes quieran que nosotros tratemos también porque vamos a hacer es que hace tiempo madre que debiste ver lo hecho una página para tener conocimiento espiritual y opinión espiritual sí pero hace tiempo que debiste ver lo hecho tú sabes que tú eres querida por tus hijos yo déjame decirle algo a todos los que no lo saben esta mujer que ustedes ven aquí porque hay muchas personas que piensan ah no ella es hija de Santa Marta y ella ella le tiene que tirar la guerta no saben cuánto ánimo tú me das cuántas veces tú me mandas me escribes mamá te amo donde tú estás no te veo porque tú no hablas porque tú no haces esto porque tú no oye esa mujer vive para mí mamá mira tú tienes mucho que no sabe Dios mira esa mujer me adora mi amor cada vez que tú me envías un mensaje cada vez aunque tú veas que no te lo conteste porque tú sabes que tengo muchas cosas pero en verdad me siento bien porque sé que le importo a alguien me siento perfecta yo sé que sí madre yo sé que aunque sea antes de acotarte tú siempre mira porque yo veo esa respuesta no hay que estar revuerto para uno dedicarle amor a alguien porque la gente piensa que hay que estar uno uno tiene que estar junto todos los días y no es así no es así bendiciones grandemente para ti gracias y en Puerto Plata está una santa Marta dominadora también un caballo un placer un placer a tu orden siempre bendiciones para todos y que tienen reglamento de trabajo el cual ustedes pueden visitar y trabajar con él ¿me entiendes? porque no todos los trabajos tienen reglamento bendiciones bendiciones de madre ay queremos que se conecte que se conecte ay oh gracias a la misericordia el gran jefe el gran jefe el gran jefe está ahí gran jefe con este gracias te saludo jajaja dice aquí madre quisiera llego el lunes RD y me soñé hablando con usted me urge le hablo desde Suiza ok estamos abiertos para todos ustedes ¿quién es lo que dice? Eury 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 Fernando Valle yo realmente yo realmente creo que sí porque según tenga su desarrollo lo mismo lo hace lo mismo lo hace lo guiarán donde lo requieran dicho reglamento no él no está él no está en el tema estás fuera del tema el tema es para que si tú no estás enterado del tema el tema es que si una persona sin ser bautizado puede montar un altar y trabajar te tienes que empapar del tema porque estás fuera del tema entiendo que estás fuera del tema mi amor una persona sin reglamento y bautismo no debe trabajar no debe ponerle la mano a las personas no debe hacer rituales no debe tomar y hacer reglamentos espirituales donde no tiene ningún tipo de reglamento donde no tiene no tiene el reglamento espiritual porque incluso los misterios cuando no están bautizados ni siquiera hablan cuando suben cuando suben suben mudo suben lobo suben detrayándose madre que de con usted que mi bautismo lo haré ahora en enero para comenzar pero donde me voy a quedar allá porque solo he ido una sola vez a la romana mi amor lo más que hay aquí es casa y habitaciones no te preocupes ninguna persona que no esté bautizada no debe debe llevar las reglas claro que sí que debe llevar las reglas y las reglas hay que cumplirlas porque si no se cumplen vienen consecuencias vienen maldiciones vienen castigos vienen petilencias dice el adiós se da no madre como hago para verla voy voy desde yuey que hago o si si es si es mañana claro yo estoy los martes en el pica piedra calle 6 casa número 15 centro espiritual santa marca puedes venir puedes venir y mi teléfono es 829 506 4367 puedes venir vamos a ver quién se va a conectar porque ya nos quedan pocos minutos estamos casi terminados estamos terminados me encanta la madre como le quedan sus fulas en la cabeza siempre gracias gracias tiene y ustedes también pueden escribirle a jordan y decir el tema que ustedes quieren que nosotros tengamos en el light del lunes también nosotros opinión cuenta el amé mi amor de amé de la duarte bendiciones para ti yo tengo mi amor que cuando llegó a la duarte me parque hay todo aquí en la capital yo soy la mujer muy bendecida que repita mi número 829 690 9218 829 506 436 7 los numeritos que ustedes van a jugar es 24 42 y 04 24 42 04 son los números de esta semana toda esta semana para ustedes de parte de mamá la que está todos los lunes le voy a dar los números de la semana así que ya ustedes saben tienen que estar activo tienen que estar activo a ver quién se va a conectar para nosotros finalizar quién se va a conectar quien se anima por él porque que no se animan qué es lo que está pasando vamos a ver quién es que tiene que se va a animar el israel patricio bendiciones más bendiciones para ti gracias mi amor te esperamos con los brazos abiertos si fue algo muy emotivo si el sábado gracias mi amor gracias y espero que usted esté bien con todo gracias yari yari una de las que se conectó dice aquí estoy yo hermosa te admiro cándida peli santo bendita eres madre entre todas las mujeres y madre guerta gracias gracias por sus palabras cada palabra que ustedes me dan es como un auditivo de los bellas que estamos eso yo no necesito crema para verme como si tuviera 13 años porque cada vez que ustedes me hablan así yo sí me siento como que sabe me siento tan me siento tan bien tan bendecida el amor de ustedes que me mantiene así y ya ustedes saben que me voy poniendo así como esos niños que se ponen y me doy esta creciera y paro este pecho el estar con esta página y me pongo pero muy estrellada y digo usted no me comí no tengo la culpa de que los que turianos me abren y todos sean míos en suiza le tenemos mucho amor odio la reina de europa me declaro la reina de europa total saludo para todos los colombianos saludo para la gente de panamá saludo para la gente de argentina los argentinos o dios mío la gente de chile estados unidos centroamérica completa méxico o dios mío hasta en china en todas partes en todas partes el amor es déjeme decirle algo que el amor es algo que ni se compra ni se obliga no hay una cadena más fuerte que el amor cuando tú amas a alguien tú tienes cuidado para todo tú dices o no puedo bendiciones para ti tu familia dios te colme de bendiciones el proceso de bautismo es el misterio te ayuda jordan apunta la pregunta jordan tienes que buscar esa pregunta luego o sea doni con chico madre tiene una luz que ilumina hasta por las redes tienes un guan guanco que sólo dios y los misterios eso eso se llama fofolí dice cándida perdié santo alegra la vista de todo inspiras paz qué bueno qué bueno que yo pueda darle algo a ustedes de tanto que yo he recibido qué bueno soy increíble la que significase qué significa que te bauticen en sueño te pueden bautizar en sueño los misterios después luego tendremos este tema vamos a tener este tema luego puede puede uno ser bautizado el sueño si te bautizan el sueño te van a dar el reglamento y el secreto dice ya de este tema lo vamos a tener pronto tenemos muchos temas traerán controversia pero también luz y claridad porque de todo lo malo se saca algo bueno y de todo lo bueno viene algo malo es maravilloso estar en nuestra página y ver que nuestros guetorianos están activos que nuestros guetorianos están ahí qué lindo es ver a nuestros guetorianos quién está conectando vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver hoy no podemos callar a la verdad hola sebastián hola sebastián vende bendiciones chulo marazá chulo marazá chulo marazá lo más lindo que hay lo más hermoso como persona chulo marazá chulo marazá y bueno chulo a ch reven Dani chulo y adiós y queremos tu opinión queremos tu opinión entiendes tú que una persona que no tenga bautismo y reglamento espiritual puede sacrificar animales puede estar puede recibir personas en su trabajo y rituales bueno primeramente buena noche a todos los vegetarianos a veces cuando tú dices la verdad muchas personas se sienten mal él puede pero no debe porque cada quien puede hacer lo que era pero él no debe hacerlo no a eso no estamos refiriendo hay libre al vertido y cada quien azurre a su manera puede hacer lo que quiera hasta vienda de que el de su conocimiento y entendimiento de que mañana va a ser responsable de lo que pase de lo que le pueda pasar a él y a ese cliente que tenga esa persona a esa persona que va a recibir va a recibir lo que le toca porque está introduciéndose en algo que no tiene preparación ni condición para hacerlo a poder hacerlo porque las personas ven por ejemplo que nosotros hacemos lo que se denomina en la palabra haitiano un frillé hacemos un servicio un frillé porque poner un bizcocho no es eso luego va a haber otro tema también para eso para mostrar la diferencia de un frillé de un ser de un servicio de sacrificio la diferencia que hay entre un maní y un servicio de sacrificio porque ya todo le llaman un frillé me entiendo pero cuando tú plantas animales que tú vas a matar está matando chivo vuelco vaca toro y diferentes animales y ver personas que sin tener reglamento espiritual matan un animal bañan un cliente con sangre le hacen todo tipo de cosas entonces ellos no creen el rey y hay que viéndolo por cáncer entonces ahí viene que cuando viene a ver aquella persona tiene problemas vienen muchísimas cosas porque aquel hizo una invocación de un espíritu atrajo algo malo creyendo que está trayendo algo bueno y al final vienen las consecuencias escúchame que te interrumpa yo te voy a tocar dos temas en ese mismo orden yo recuerdo antes que a donde ti o donde nosotros los servidores y preparado venían personas a bautizar un pañuelo y mucho a bautizarse su cabeza y esa persona se iban a trabajar a llámese restaurante llámese a cualquier tipo de empresa y siempre venían en equis fecha a gratisificar al servidor y a la persona sea tu mamá sea tu mamá que te hizo o tu papá ahora tú coge un jarro y una ramita de vaca y no esperas sacar la rama de jarro para hacer en el nombre del padre del hijo del espíritu santo y cuando tú vuelves y sales tiene un altar más grande que tú y entre veces más brujo que tú porque tú tiene un altar el otro en el otro tema sobre eso mismo que te dice son dos temas el otro tema es que hay una cosa que se llama en creol yo es amafe yo para con samafe ellos van a tu casa y ven que tú con una cabeza de un chivo lo levanta para arriba y lo entierra pero ellos arrancan para su casa levantan una cabeza de chivo y le entierran pero ellos escucharon lo que ellos escucharon lo que tú dijiste me entregué esa cabeza de chivo ellos no saben qué palabra dije yo pues enterré esa cabeza de ese chivo ese es el gran problema abajo de mi enramán y mata un toro pero ellos saben con qué reglamento y a quién yo le maté ese toro no y puede entrar ahí coge mata un toro o un cuerco lo pica entre pedazos y lo manda para el monte cruz con todo su cosa y al otro día yo también mandando carne cruz sin saber por qué yo di esa carne cruz ese es un problemita que eso eso es un tema que son buenos de compartir tú ves siempre y cuando en esos temas yo estoy ahí porque eso nos llama una trayendo un tema estamos abriendo esta plataforma porque no solamente lo vamos a hacer así vamos a preparar esto aquí donde vamos a recibir un gane y famosas también que van a estar aquí caballos espirituales vamos a tener caballos dominicanos y vamos a tener caballos haitianos y vamos a mostrar lo que veintiuna división y lo que es el vudú yo voy a preparar esto aquí para recibir personas personalmente de diferentes religiones a debatir los temas no conectados sino personalmente porque esta página la vamos a tener para para nutrición espiritual yo sé que muchas personas se van a sentir mal porque se van a sentir bien pero otros se van a sentir bien de más nosotros vamos a interactuar pero pero muchos se van a sentir bien y para decirle a nadie no haga lo que tú quieras hacer no todo el mundo que haga lo que porque cada quien es libre cada persona es libre de hacer lo que quiera lo que quiera porque la salvación es individual la salvación es individual así mismo pero también aquellos que tienen su conocimiento tienen que compartir no podemos permitir que las personas estén ciegas, usted quiere entrar usted entró, usted quiso entrar no podemos ser mezquinos no agradecemos que hayas conectado vamos a despedir este like con una persona muy importante de a tu mayor, a nuestro hermano Sansón Granbois, una persona con mucho conocimiento espiritual tanto en la 21 división como lo que es el Burú la verdad ¿cuál es? te agradezco mucho si tú quieres puede dar tu número por aquí porque todos somos uno para todas las personas que quieran contactarse con razón por aquí también amigo no hay problema porque tengo un número y no lo cambio que 829-269-50-09 dímelo 8-09 8-29-269 8-29-269-50-09 número personal no lo cambio no lo cambio número 0-9 y me interesa mucho eso me interesa mucho 8-29-269-50-09 está ubicado en alto mayor para todas las personas que quieran comunicarse con un gang que tiene un tratamiento que sí tiene bendiciones bendiciones mi amor te quiero gracias por favor feliz feliz rato de la noche que estoy aquí en la nena que nada más no eso mucho más sí bendiciones igual bendiciones para ti gracias con esa vamos a despedir el like primeramente dándole bendiciones a todas las personas de gueto agradeciéndole a nuestro hermano Giovanni Gueto el arofóquer de la abusería el más fuerte el que nadie ha podido con él el único mientras Giovanni respire que nadie aspire bendiciones para todos mis hermanos espirituales bendiciones para todos los creyentes de nuestra página espiritual Movimiento Gueto bendiciones para todas esas personas bellas que se conectaron para nuestro hermano Sansón Graboa bendiciones para todas las personas del mundo entero recordándole que lo primordial en la vida es la fe con lo cual no me identifico lo primero es la fe si tú tienes fe todo llegará si tú no tienes fe todo se irá si tú no tienes fe tú nunca vas a lograr lo que tú quieres agradeciéndote a ti Jordán recordándole a todos miren señores yo descubrí que tengo 18 páginas falsas con mi cara pidan por favor que cuando se van a comunicar al 829 690 9218 829 506 4367 ustedes le dicen a mi secretario Carlos queremos que nos ponga mamá la guerta no le depositen a nadie ni hagan ningún tipo de tranzas si ustedes no ven mi cara y yo les hablo porque yo soy única yo no tengo dos caras yo tengo una sola cara me entienden yo no tengo facebook todo lo que yo hago a través de plataforma es de nuestra plataforma espiritual movimiento ghetto mi único tiktok es Jordan Bid mirenlo aquí Jordan Bid ustedes saben por favor ayuden a reportar todas esas páginas este es el precio de la fama pero que vamos a hacer quiero agradecerle a todas esas personas que se han mantenido conectadas dice Altagracia el número de teléfono cuál es el que quiere dime cuál de los números de teléfono es que tú quieres para poder darte si quieres el de Sansón si es el de Sansón o es el mío si es vamos a dar los dos el de Sansón es 829 269 5009 y el mío es 829 690 9218 829 506 4367 ya ustedes saben dirán ustedes por qué mamá da el número de teléfono de otro brujo porque déjenme decirle algo mamá Laguerda es una mujer que la aman demasiado tengo muchos clientes no me importa que otros tengan clientes yo quiero que todos tengamos clientes que todos tengamos muchas personas porque mientras más fuerte mientras más gente hay mejor entonces Dios hizo el mundo para todo y a cada quien lo de cada quien es de cada quien y nadie se lo puede quitar les amo les quiero les adoro bendiciones y vamos a tener otro tema el próximo lunes les quiero y les amo y auto les amo les amo ¡Gracias!